las funciones al mismo heredero a psycho clown así es que nada más psicólogo ando subiendo al máximo a goyacón y aunque me sobre el medio gachito no medio culero es la máscara los recuerdos que le trae el olímpico alguna nada porque aquí la verdad y bajaba la lucha en el piso y ahí se acabó por parte del consejo mundial del sindicato de los adores pero yo no puedo quejarme yo soy de la empresa para mí es como si nada a mí el más importante es Paco Alonso a Paco Alonso creo que tres meses ya no puedo exigirle más y muchas gracias a consejo a quien me está ayudando sobre las operaciones son cada una sala de 800 80 mil pesos de habilitación y todo sería como 500 mil pesos o sea un porqui nuevo toda la gente que quiera productos de super porqui enviados Juárez Monterrey donde sea acuérdense del teléfono nada más es de 10 de la mañana a 6 de la tarde es casa oficina de super porqui 63 68 68 29 25 46 oficina casa porqui pueden pedirme máscaras playeras gorras equipos y ustedes hacen el depósito una tarjeta y yo les mando sus máscaras y todos los artículos que ustedes quieran y ahorita pues que me siento bien orgulloso porque después de 20 años de no estar en el olímpico regresa por ti al olímpico desgraciadamente estoy pagando mis facturas son cuatro prótesis la que necesito dos rodillas en la cadera en el hombro bendito sea Dios mientras tú una mujer que está a mi lado que me ha ayudado pero vamos a hablar de los productos tenemos más cosas de mismo Psycho Club productos máscaras tienen las máscaras máscaras de profesionales de niños semi original las originales de Psycho Club las profesionales las playeras las playeras las playeras que es como la que trae usted aquí está la playera cuéntate al bebé no le dan las copas es la clave esta no vean lo que es mío y entonces todo lo que guste comprar este puede hacerlo por teléfono ya saben 68, 29 o sea si no aquí señor vámonos 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 Gracias por ver el video.